¡Señoras y señores! En el nuevo Francisco Urbano, en la cancha del Deportivo Morón, en este miércoles por la noche, víspera de un feriado, ya está el equipo de Alejandro Orfila, ya está el Deportivo Morón, para jugar en un rato nada más y a través de Aguante Gallo, frente a la crema, frente, Atlético de Rafaela, posa el Deportivo Morón para los fotógrafos, también de frente a las autoridades del partido que están en el círculo central, se viene el comienzo del partido, arranca Morón Rafaela, aquí en el nuevo Francisco Urbano, Morón queriendo cortar la racha, en marcha el encuentro, ya está jugando el Gallo, frente a la crema, aquí en la cancha del Deportivo Morón. ¿Cuántas veces peleé la garganta gracias a Damian Ackerman? Es cierto, le va a pegar Gastón González, el centro que viene hacia la área, cabezazo, desviado, saca Galeto, tirando la pelota por el número 7, Ayrton Portillo que la metió para la encina, cerrando Valdivia, sigue la encina, hizo la pausa, levanta el centro y puede ser para Valdivia, le pegó con derecha, por arriba el 10, acaba de salvar el arco de Bruno Galván. Gastón González le abrió para Cristian Brogzi, me gusta, me gusta, me gusta, viene Morón a ver qué pasa, espera Damian, espera Damian, espera Damian, la pelota viene para Ackerman, cabezazo de Ackerman, cerca del palo izquierdo, del arquero Julio Salvá, metido Sara también, el toque que viene para Damian Ackerman, la quiso jugar para Brogzi, la va corriendo Ackerman, presionaba a Bieler, levantaron un buen centro, ahí está el cabezazo, pegó en el paligol, del Deportivo Morón, Cristian Paz de cabeza, el centro que vino hacia el área, el cabezazo para descolocar sobre el palo izquierdo al arquero Julio Salvá, y cuando se moría esta primera parte decíamos, si no estamos jugando bien, si no aprovechamos las jugadas por bajo, aprovechemos los tiros libres, y así llegó entonces a través de una jugada que termina de un centro, era un cabezazo del 2, y por eso Morón está ganando 1 a 0. Donfell, se frena el número 11, busca de borde, levantó un buen centro, la buscaba Damian, la sacaba como podía, salva el cabezazo de esa Llavedra, y después Julio Salvá otra vez, atención, el centro que viene para Verón, cabezazo hacia el medio, la busca Ackerman, y el arquero Salvá cuando presionaban dos hombres, era Gastón González el que entraba, finalmente en el área chica, es el que domina. Se viene Morón, ataca Damian, ataca Damian, se frena Damian, Bocheso para Schoenfeld, perfectamente habilitado, qué pase le metió hasta el segundo de Morón, toque por bajo, un rebote, y después el arquero Salvá, tras un rebote se quedó con la pelota, Sala, en campo de Rafaela, se viene Sala, se viene Sala, busca perfil, le pega a Besurda, hay un rebote, había una mano ahí, había una mano ahí, había una mano en el área, en el disparo de Sala, que pareció cubrir el disparo, podía haber sido penal, parecía, insiste Jonfell tirándola para Brochi, quiso levantar el centro y no le salió, no, se viene, se viene, Levato se frena, toque para el medio, gol de Monón, sí, gol, 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 la desesperación del arquero Julio Salvá, en una gran maniobra, en ataque, Levato entró inspirado, y finalmente Sálega, fue el que terminó definiendo 23, casi 24, el pueblo moronense de fiesta, aquí en el nuevo Francisco Urbano, está ganando el Deportivo Morón, 2 a 0, decíamos hace un rato, Morón cambió de actitud y también de juego, y por eso gana 2 por 0. Nino que busca por el medio, domina con zurda, domina con zurda, tiró el de Jonal, buscando a Farías, el Taka Bieler, esperando cerca ver el punto del penal, se acomodó el 16, la jugó para Jonás Aguirre, peligrosísimo, le pegaron al arco, rebota en Galván, que metió los dos brazos, tocó la pelota para Zaya Vedra, Zaya Vedra la tiró hasta el círculo central, para que se dé media vuelta, Levato la hizo muy bien y la jugaron para Sálega, Sálega que viene, se frena Sálega, jugaron por izquierda para Abasia, será de Abasia, es gol de Abasia, hay un rebote, la busca por ese lado, Sálega, la había corriendo Jonfel, insiste Abasia, pero había, el árbitro deja seguir, domina el número 3, tocó la pelota para Coronel, Coronel que puede levantar el centro para Alan Jonfel, el centro que viene para él, salva en dos tiempos en el área, es el que domina la acción. Cuando el árbitro del partido, señoras y señores, escuchen el clamor moronense, porque ganó Morón en el nuevo Francisco Urbano, y consiguió la primera victoria del campeonato con goles de Cristian Paz, a los 46 de la primera parte, y de Sálega a los 25 minutos de la etapa complementario, Deportivo Morón le ganó a Rafaela 2 a 0.